Somos Tiro al Blanco, director Julio César Gómez de la CARDER. Señor, ¿cómo vamos? Doctor James, saludos cordiales. Tiro al Blanco, bueno, aquí, como siempre. Bueno, hoy sí hay temas calientes, ¿no? Sí, señor. Mire, ese tema de las invasiones, recuérdelo de Viralindo, que usted está terminando amenazado. Claro que sí. ¿Cierto? Muy grave fue eso. Sí, grave y maluco, y nadie se le va a defenderlo. Pero bueno, esa es nuestra responsabilidad, y seguiré en esa tónica. Sí. Por allá, en Barbas Bremen pasó lo mismo. Igual. En Combi ha pasado lo mismo. Por allá fuimos a hacer una transmisión una vez a... Eso por acá, bonito. Claro, a Malabar. Malabar también. Usted está en el medio de bandidos, de gente buena y de invasores. Sí, desafortunadamente, esa es la realidad. Hoy el medio ambiente tiene, digamos, muchos enemigos ocultos, muchos codiciosos que quieren hacer de la riqueza ambiental su patrimonio, y para eso está la autoridad ambiental, James. Tenemos que estar ahí, al pie del cañón. ¿Sí son indígenas los que están invadiendo, queriendo invadir en Balboa y en Belén? ¿Sí son indígenas? No. No, y me llama la atención, James, que yo hace tres días o cuatro había sido reunido con la ANT. Sí. Ellos me trajeron una serie de predios y un listado de predios que ellos tienen, digamos, predispuestos para entregárselo a unos campesinos. Sí. Y ninguno de los predios que en este momento están invadidos o están invadiendo o quieren invadir son de esos inventarios, lo primero. Lo segundo, fuimos claros con la ANT. La necesidad urgente de que la autoridad ambiental los acompañe en todos los procesos de enajenación de esos predios, porque hay un patrimonio colectivo ambiental no menor que yo tengo la responsabilidad de cuidar, de cuidar, oígase bien, y lo voy a hacer. Ellos fueron claros con nosotros, me dejaron, digamos, los predios, estamos haciendo el levantamiento de las fichas catastrales, demarcando las áreas protegidas, y bueno, vamos a trabajar duro en eso. Si no son indígenas, ¿por qué nos quiere mostrar que son indígenas? Desafortunadamente, no sé detrás de ese submundo, digamos, de acaparadores de tierra. Recuerde, James, que en Guasimo, la vez pasada, los que llegaron allí como filántropos, donadores de tierras que no eran de ellos, que a todas luces eran tierras de la gobernación, de la Cárder y de la ANT, y de la SAE, en su momento se presentaban como dueños y que tenían la potestad de hacer las parcelas. ¿Cómo tumbaron una cantidad de gente? Vendiéndoles territorios, digamos, por menosprecio, y pudimos demostrar, claro que nosotros colocamos las respectivas denuncias ante la Fiscalía General de la Nación. Sí, gravísimo, porque eso se está volviendo un negocio. Claro que sí. ¿Una mafia? Claro que sí. ¿Y es un peligro para el tema ambiental? Sí, señor. ¿Deforestación? Sí, señor. ¿Se meten donde no deben de meterse? Sí, señor. ¿Qué solución hay para eso? Bueno, que las autoridades trabajemos al unísono. Yo le dije a la ANT, esa expectativa sobre los procesos agrarios necesitan el acompañamiento de las autoridades locales, que son alcaldes y el gobernador y la autoridad ambiental. No podemos tirar campesinos como reces a potreros, que es lo que yo veo que está pasando con esos procesos de incorporación a baldíos y a tierras de la ANT. Yo creo que el campesino tiene que llegar a unas condiciones dignas, condiciones de vida donde tenga agua, recursos sanitarios, recursos económicos para hacer los procesos productivos. Pero yo veo que están creando expectativas sobre una cantidad de territorios que no tienen las condiciones mínimas de ocupación. Entonces, ahí yo llamo a la sensatez, a quienes están haciendo esto. Si eso tiene aval de la ANT, por favor, corrijan eso, que yo creo que así no se hacen reformas agrarias. Por el contrario, se está re-victimizando más a esas comunidades. Tenaz, tenaz, tenaz. ¿Qué dice la dirigencia política de esa región? Bueno, no. Todo el mundo está muy alarmado, muy preocupado. Ahí acabo de hablar con el parlamentario Aníbal Hoyos, que tiene unas preocupaciones muy grandes por lo que viene trabajando, lo que viene sucediendo. Hoy me reuní con la ANT en la mañana. Le coloqué esas preocupaciones que tiene tanto el gobernador como la autoridad ambiental. Ellos han negado que tengan ningún interés de traer de esa forma campesinos. Ellos ya tienen, digamos, los inventarios de los campesinos y nadie de los que está ahí como reclamantes de tierra hacen parte de los inventarios de la ANT. Este es de mi resorte. Yo estoy sintiendo que la ANT está tirando la piedrita. Manda el mensaje. Si el pueblo se queda callado, invaden y es el negocio socio. Y si no, pues, ah. Bueno, lo dices tú. Por eso digo que es mi resorte. Segundo tema, vías del Samán. Lo viste mañana por ahí muy tieso y muy majo y estoy siendo muy claro y muy preciso. Claro, tuve la oportunidad de reunirme con vías de Samán, fin de ter y la concesión vial. Un reclamo de las mejores maneras de preocupación. Con ellos quedamos claros de que ellos van a asumir la responsabilidad de la ejecución de la obra, de mitigar el riesgo. El señor propietario del daño estuvo aquí con nosotros. Él quedó con unas responsabilidades y unas tareas. So pena de las investigaciones administrativas y ambientales y patrimoniales que vendrán. Pero él entendió que se equivocó, que cometió un gravísimo error al haber hecho una acción sin los permisos de la gente de invías ni de la vía del Samán ni de la autoridad ambiental. Recordar dónde sucedieron los hechos están en la digamos en la zona de servicio de la calzada principal, que es administrada y que es cuidada por vías del Samán. Ajá. Pero el señor lo hizo de una manera unilateral, sin los permisos, sin los materiales adecuados, sin la ingeniería necesaria. Cuando se vio que había generado un problema orbital en toda esa zona, trató de resolver y lo que hizo fue crear un problema más grave. ¿Y entonces hay qué? Pues el señor está dispuesto a asumir las responsabilidades, que envía, le facture cuál sería su aporte y bueno, y nosotros vamos a investigar. ¿Pero no hay riesgo para los transeúntes, para los motos? No, en vías se comprometió, en vías del Samán, inmediatamente a hacer todas las contingencias. Nosotros le ofrecimos todo el apoyo técnico de permisos para que podamos asegurar la vía y no tener ningún problema. Eso esperamos que sí sea, ¿no? Eso esperamos. Que cumplan. Que cumplan. Señor, la última. Yoko, ¿cuándo se va? Yoko creemos que se debe de ir entre finales del 2024 y los primeros meses del 2025. ¿Qué estamos esperando? Que el ICA, que los registros IATA para transporte de animales en aerolíneas salga y el proceso de aduanas. Ya es lo mínimo y estamos esperando que eso se surta. Señor, bendiciones. A usted, James, muchas gracias. Él es Julio César Gómez, director de la Cárder, aquí en el Canal Vean.